y que debe aprender Acuario. Ahora que Venus está en lo que llamamos el signo opuesto, es el momento de entender a la pareja. Acuariano que se está divorciando y no le queda más remedio que entender lo que la pareja quiere. Acuariano que tiene años con esa pareja y no sabe ya cómo hacerle entender sus razones. Mujeres del signo de Acuario que deben tener tolerancia con los defectos de su pareja. Entender a la pareja en la baraja francesa tiene una carta muy particular. La jota de corazones está arriba y está abajo. Es símbolo inclusive de algunas películas, Amado Acuario. Tu pareja es tu espejo. Te refleja exactamente esas cosas que a ti no te agradan de tu propio ser. Con este paso de Venus hasta el 11 de julio, Acuario, intenta comprender las motivaciones. De tu pareja para que sean más felices.